El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero sólo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a Él. La Iglesia, hoy, 8 de septiembre, celebra la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Recordemos una de las frases del famoso sermón pronunciado por el santo en la Edad Media. Cuando nació María, el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo, empezó ya a iluminar el mundo con sus primeros rayos, como cuando aparece la aurora en el oriente, empiezan a vislumbrarse los primeros rayos del sol naciente. Al nacer María, quedó edificada la mansión, para que viniera el Hijo de Dios a morar en el mundo. El nacimiento de María fue como la aparición de la nube celestial, que traía a esta tierra estéril el rocío divino y vivificador que es Cristo. El día en que María nació, apareció en la tierra la escala misteriosa por la cual vino al mundo el Hijo de Dios. En este día llegó a la tierra la puerta por donde apareció en el mundo la salvación, la mesa donde es servido el pan del cielo, el altar de oro que contiene la víctima para pagar nuestros pecados, la mediadora ante el mediador, la que cambia el gozo de nuestras tristezas y transforma a nuestros gemidos en acciones de gracias, la que sirve de palacio al Rey de Reyes, la que hace de templo para que allí viva el Hijo de Dios, esos nueve primeros meses de estación en nuestro planeta. Si cuando terminó de crear los seres del mundo vio Dios que todo era muy bueno, ¿qué habrá dicho cuando creó a la Santísima Virgen, su obra maestra, su hija predilecta? Por medio de ella venía Dios a restaurar las ruinas del mundo. Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I, el Hijo de Dios vio sonreír en la cuna a la que tenía elegida por madre, debió sentir gran alegría y contento. El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra aquella por medio de la cual él iba a convertir muchos desiertos de almas en jardines de santidad.